hola amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo que se tratará sobre la verdadera historia de granny y bueno comencemos espero que den like se suscriban y activen la campanita de notificaciones también recuerden dejar un comentario y eso seguirme en todas mis redes sociales ya saben facebook twitter e instagram y vamos a comenzar curiosidades con nai ver a veréis como ya sabéis de w loper son los creadores de granny hay muchos juegos de gran y aún por descubrir hasta naptóide está un juego que yo me lo he descargado hace tiempo granny mod en el que consiste en que lo puedes ver también en youtube hay muchos granis por esponja enfermera y policía en muchas grandes gran y era una abuelita que tenía dos hijos y cuatro hijas las cuatro hijas se murieron y gran y encontró un libro para que para que se suicidaran los dos hijos que tenía gran y tenía también nietos pero eso lo contaré en la segunda parte de la verdadera historia cuando cogió el libro gran y lo empezó a leer y se le pusieron los blancos empezó a ser a por un demonio ya que unos niños le están molestando su casa haciendo ruido cada vez que ella estaba dormida bueno aquí acaba mi vídeo espero les haya gustado darle like compártelo suscríbete al canal activa la campanita y dejo un comentario muchas gracias por ver el vídeo chao